Y compartimos ahora el rincón del poeta. ¿Qué tal Ana María? Buen día. Hola Antonio, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Muy bien y compartiendo hoy poesía de una amiga. El otro día estuvo en la radio María Elena Sancho, me dejó uno de sus libros, Susurro de Mujer. María Elena Sancho, como todos saben, es poeta, artista plástica y conductora los sábados de 20 a 21 de Poesía y Algo Más. Para escucharla tienen que ingresar en www.arinfo.com.ar y de ella vamos a leer Comienza a Sentir. Comienza a sentirme despacio, muy despacio, para que esto que sentimos no pase veloz como un rayo y podamos vivir este amor lentamente día a día, descubriendo nuestro corazón por trozos, uniéndose uno con el otro, sin tiempo ni límites, sintiendo este amor con cada latido de nuestro corazón, como si no existiera nada más que tú y yo en un solo e inmenso corazón. Comienza a sentir Poema de María Elena Sancho.